Dime cuánto tiempo tengo yo que esperar, pa' que esté conmigo y no lo dude más Dime cuánto tiempo tengo yo que esperar, pa' que esté conmigo y no lo dude más Siento que pa' mí tú eres mi talismán, y si no te tengo todo me sale mal Siento que pa' mí tú eres mi talismán, y si no te tengo todo me sale mal Cuando tú no estás conmigo, mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tú papito, vente conmigo y vámonos pa'l Olimpo Cuando tú no estás conmigo, mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tú papito, vente conmigo y vámonos pa'l Olimpo ¿Dónde están las diosas que tú me describes? Papi soy tu musa y tú siempre me lo dices Vente muévete, vámonos a rumbear, no ves que soy tu Eva yo te invito a pecar Papi enróllate, llámame, búscame, contesta ya mi whatsapp no te quiero perder Te busco por el facebook papi repóndeme, dime lo que pasa no me quieres tener Mira ven aquí está la mami que te pone a ti a temblar Si tú quieres moverlo suave no te pares hasta el final Siente el ritmo que yo te brindo y sé que te va a gustar Soy la mami que al moverlo esta noche te hará flipar Vamos todos con este ritmo esta noche vamos a gozar Moviendo la cadera vamos todos a celebrar Nuestra mezcla te trae el feeling que te pone a ti a sudar Vamos todos a romper el cuerpo que esta noche va a reventar Es candela pura lo que traigo pa' tu cintura La temperatura que te lleva hasta la locura Y la mami dura que te baila con su bricura Este merenguito que te pone a hacer travesuras Si, rico, tesla Baby, a que si Mambo y rumba buena es lo que traigo pa' bailar Que la vida es una sola y la tenemos que gozar Agarra tu pareja y ponte ya a vacilar Ven pa' acá que soy tu mami y sé que te va a gustar Es candela pura lo que traigo pa' tu cintura La temperatura que te lleva hasta la locura Y la mami dura que te baila con su bricura Este merenguito que te pone a hacer travesuras Si, si, arriba Nicaragua ¿Con quién? American Blondie Dale, dale Si, siente la descarga Bien duro Reggaeton duro Mira lo que traigo pa' ti Duro Blondie como es Reggaeton duro Dímelo papito si te gusta así puro Dímelo otra vez Reggaeton puro Pa' que tú lo muevas bien duro Puro Blondie como es Reggaeton puro Pa' que tú lo goces en lo oscuro Pero yo te advierto que vengo bien ardiente Yo soy una mami con la sangre muy caliente Yo te doy de frente y no soy indecente A mí me lo suda lo que diga toda la gente Una nena corriente esa es para Vicente No busco jinete pues muevo mi trinquete Pa' eso tengo dueño muy inteligente Él me pone el freno cuando sabe que yo quiero bien duro Reggaeton duro Es lo que yo traigo pa' ti Duro Reggaeton duro Dímelo papito si te gusta así puro Blondie como es Reggaeton puro Pa' que tú lo muevas bien duro Puro Dímelo otra vez Reggaeton puro Vamos todos duros, puros, bien seguros Sí Recuerdo la noche en que nos conocimos Todas las cositas agradables que vivimos Diciéndome al oído que el amor tú me diste ¿Por qué me lo diste si después tú te fuiste? ¿Por qué me lo diste si después tú te fuiste? ¿Por qué me lo diste si después tú te fuiste? ¿Y por qué me lo diste si después tú te fuiste? ¿Por qué me lo diste si después tú te fuiste? Sí Hey Ja La Blondie Sí Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuego y de caricias Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola Sí Sí La Blondie La Blondie ¿Por qué me lo disteis? Sí La Blondie La Blondie La Blondie La Blondie La Blondie Gracias por ver el video.